Salve Y lloró por quederte, por amarte y por desearte Y lloró por quederte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Cuéntala pa' que baile sola Y lloró por quederte, por amarte y por desearte Y lloró por quererte, por amarte y por desearte Y lloró por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya 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 ¡Gracias!